bienvenidos a nuestro canal registro somos un canal de autos y también de tecnología les traemos una noticia muy interesante por parte de chevrolet el nuevo reiseño del chevro leonis turbo comienza a acercarse y también la marca prepara dos nuevos suv y uno de ellos es el nuevo suv del chevro leones turbo la actual generación del chevro leones turbo lleva casi cinco años en los principales mercados de latinoamérica sin cambios mayores sólo usando la variante rs que fue lanzada en el 2019 en brasil y en el 2020 llegó a chile y a colombia se acerca el momento de su primera actualización chevrolet se está concentrando en lanzar durante el 2024 las renovaciones de la dopla pick-up y top terreno colorado y trackblazer pero para el 2025 debería llegar la renovación del onis turbo en su versión hatchback y su variante sedán gm acaba de anunciar inversiones multimillonarias para brasil entre 2024 y 2028 destinadas a renovar la gama y desarrollar sus vehículos electrificados ya se habló de un crossover derivado del onis estéticamente se podría esperar que el onis auto adopte los nuevos lineamientos de la marca pero como sería esta actualización prácticamente se centraría en el frente y en la parte trasera tal y como lo proyectó el diseñador cada diseño más el diseño de los renovados onis turbo contaría con las ópticas desdobladas o al menos invadidas por algún elemento color carrocería atrás podría seguir el estilo de la chevrolet montana con un gran plafón negro uniendo las luces todavía es muy temprano para saber cómo sería la cabina pero podemos imaginar que seguirán los pasos de la montana con instrumental unido visualmente a la pantalla multimedia dudamos que haya cambios mecánicos aunque todos deseamos un onis turbo rs deportivo con el 1.2 turbo con el que cuenta la chevrolet tracker y sus 132 coales de fuerza para ponerse en ventaja respecto a varios modelos regionales que ya ofrecen más potencia pero la noticia no termina ahí como dijimos al principio chevrolet prepara dos nuevos suv para américa latina uno de ellos es la versión suv del onis turbo y el otro en la suv híbrida la inversión que gm confirmó para sudamérica abarca el desarrollo de un inédito suv pequeño basado en el chevrolet onis y otro compacto con mecánica híbrida según el medio brasileño auto esporte el suv derivado del onis deberá enfrentar a los renault cardian y pia pulser mientras tanto el híbrido será rival del mazda cx 30 volvagen taos y toyota corolla cross lo que la prensa brasileña ha adelantado es que ubican el estreno del suv derivado del onis para el 2026 porque ya chevrolet tiene muy adelantado su desarrollo por otra parte el suv compacto híbrido requeriría un poco más de esfuerzo y se espera que su estreno debería ocurrir hacia el 2027 pero que si sabe el onis turbo suv aún lejos de tener un nombre definido el suv derivado del chevrolet onis compartirá como es lógico la plataforma del auto subcompacto es decir se sustentará en la arquitectura gm global immersion market con la que general motor da soporte a sus modelos para suramérica además para este momento ya se espera la inclusión de un talero digital y un centro multimedia actualizado así como faros frontales un led con respecto a la mecánica los medios especializados de brasil aseguran que al compartir arquitectura con el onis tradicional este innato cruzover o suv debería utilizar el conocido 1.0 litros turbo de tres cilindros que en el hatchback entrega 116 caballos de fuerza y 160 newton metros de torque y puede venir combinado con una caja manual de cinco marchas o una automática de seis velocidades pero sobre el suv híbrido de chevrolet que se sabe se tiene previsto para el 2027 o 2028 y también sustentado en la plataforma gm este innato suv compacto tendrá como base a la chevrolet montana de ella tomará especialmente algunos puntos de suspensión trasera que deberá ser más robusta que la de la tracker cabe decir que el nuevo modelo se ubicará entre la tracker y la killer pero la principal novedad será la hibridación auto esporte afirma que podría replicar un conjunto motriz similar al de la montana chino con un propulsor turbo de 1.3 litros y tres cilindros y un sistema mil híbrido de 48 voltios denominado global e turbo la potencia podría estar en torno a los 165 caballos de fuerza para mandatos tendremos que esperar con seguridad irán llegando qué te pareció esta renovación del chevro leonis turbo y de su nueva variante de subir la verdad a nosotros nos pareció muy interesante ojalá chevro le saque la versión con el motor 1.2 turbo para el chevro leonis para poder competir con sus rivales eso sería toda una revolución déjanos sus opiniones nos vemos en un pronto vídeo con el motor 1.3 litros y tres cilindros y tres cilindros y tres cilindros y tres cilindros y tres y tres cilindros 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 y tres cilind ¡Suscríbete!